te tengo que decir una cosa que esto se acabó yo lo sabía que sabía yo sabía yo sabía yo lo voy a venir yo sabía que algún día se acababa pero mi vida que tú quieres que yo haga ya no aguanto más pero que quién iba a imaginarse una cosa así mara y quién bueno mi vida es que tú me ilusionaste por gusto pero serás descarada no descarada yo soy descarada y tú eres un tacaño y dime una cosa no podemos esperar un poquito más no mi vida ya no quiero esperar más llevamos tres meses con lo mismo para que crezca para que crezca y nada pero hay que esperar y mara y dame un chance más dame una oportunidad mi vida que no llevamos tres meses echándole agua y arena a las tetas para que crezcan y no crecen mi amor no crecen tú sabes que yo pienso que nosotros estamos estamos haciendo las cosas más nosotros compramos la arena es en hondipo pero esa arena no hace crecer el fondillo tiene que ser arena de la playa eso y el agua el agua en la playa tampoco sirve yo pienso que para que las nalgas te crezcan a ti te tiene que picar un bicho como una medusa un agua mala que eso hincha agua mala te voy a poner yo ahí para que te crezca grande de verdad no tú sabes que cosa es eso y me hará y nada dame la tarjeta que me vuelve para mi cosmeti ellos si me van a poner el cuerpo que yo quiero las nalgas redonditas el cuerpecito las cinturitas chiquiticas dame la tarjeta ok mira yo te voy a dar la tarjeta pero tú procura que en mi cosmeti a ti te dejen bien rica como la muchacha que estaba en la playa dame la tarjeta y opérate yo te espero ahí en la playa digo en el banquito de afuera ahí sentado la parte mora te espero ahí vengo ahora